...estado Traoré con esta pelota en profundidad para que venga el gran servicio, ¡sí! Es impresionante la atajada de Yacin Bono luego del zapatazo de... Arranca el mexicano, le va a pegar Jiménez, le pega Jiménez... ¡Ha parado Bono! ¡Ha parado Bono! ¡Ha parado Bono! ¡Se acaba de salvar en Sevilla! ¡Raúl Jiménez optó por la trapo derecha, con el interior casi menos centrado! ¡Oh! 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 ¡Es Messi! ¡Y a Kuchel Kicholpuno! ¡Olex! ¡Ole Dengé! ¡Séredier de Noir! ¡Oh! ¡Y la pucha! ¡Pretá! ¡Séredier de Noir! ¡Séredier de Noir! ¡Séredier de Noir! ¡Y a chaque fois que les Marocains sont très dangereux! ¡Y a la réponse tout de suite! ¡Pour les Ivois! ¡Yaébouza Suleiman está solo! ¡Busca el cambio de orientación a segundo puesto! ¡Quién le gana a puerto! ¡Oh! ¡Oh! Bono entrechaste! ¡Quién lo quiere! ¡Doble parada! ¡Yacin Bono! ¡Acaba sabando los muebles! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Pour los días a Borno con mucha suerte! ¡La perdió Banega! ¡Bona sensible! ¡Bona para Marcial! ¡Otra vez Bono! ¡Otra vez Bono! ¡Otra vez Bono! ¡Otra vez Bono! ¡Saliendo abajo! no puede encontrar el camino, ahí está, es otra vez, y Cheryshev en el turno y se ve que es tipped por Borno, pero el refeo ya ha blado su whistle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!